¿Qué es la biotecnología? Todos hemos visto películas como Alien y como Blade Runner que tienen 30 años y que entonces eran ciencia ficción, pero la ciencia ficción de hace 30 años ya no es tan ficción, pero sí es ciencia. En estos momentos, lo característico de la Cuarta Revolución Industrial es la convergencia del ámbito cibernético con la biología. La biotecnología es una de las carreras de moda, es una de las actividades más importantes. El mundo corporativo se está volcando en estas tecnologías porque va a ser un nicho de negocio muy, muy importante. Pero son tecnologías de última generación que requiere gente muy capacitada. El cuerpo humano va a ser crecientemente reparado a través de tecnología, pero ya no es una tecnología externa, es una máquina que entra, no repara y se va, sino es esencialmente tecnología que entra y se queda. Y al principio va a ser sencillamente lo mecánico, una pierna, pero cada vez más va a entrar en el ámbito de lo neurológico, de lo cerebral. Los ordenadores se van a conectar con nuestras neuronas y de esta forma el hombre va a evolucionar. Y el debate entre los que se dedican a eso es si estamos ante una evolución del sapien o estamos ante una mutación que va a dar paso a otra especie. Igual que el sapien, sapiens es la evolución de otros sapiens anteriores como el neandertal, el cromañón, el edivergensis, el erectus, especies de homínidos previos a nosotros, sencillamente muchos piensan que estamos a punto de dar un salto. Otros por lo contrario dicen, no, la tecnología no va tan deprisa, sencillamente vamos a desarrollar el sapien. En la hipótesis de que estemos ante un cambio radical, el problema es que los avances tecnológicos que nos esperan en las próximas décadas van a ser tan importantes que nos cuesta entender de verdad lo que va a ser ese nuevo homínido. ¿Hasta qué punto vamos a poder potenciar nuestro cerebro para entender y actuar sobre la realidad? ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de regenerar nuestras células, las neuronales y las no neuronales, para revitalizar un cuerpo cansado? ¿Hasta qué punto podremos alargar nuestra vida 200, 300 o más años? Todo eso sí es todavía ciencia ficción. O mejor dicho, debemos ser prudentes. Pero lo que ya es una realidad es que estamos muy cerca de empezar a ver cómo la tecnología entra en el cuerpo humano. El tema de los androides es distinto. Son sencillamente ordenadores muy sofisticados a los que vamos a dar forma humana. Esa forma puede ser de plástico, pero puede ser también de carne. Podemos generar carne, podemos generar determinado tipo de vida elemental. La primera cuestión es por qué queremos tener un ordenador con forma humana. ¿Queremos relacionarnos con un ordenador de forma humana? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué va a ocurrir en adelante? Bien, lo único seguro es que los ordenadores, los robots, van a crecer y de qué manera las próximas décadas entre nosotros. Que van a alterar nuestro mundo. Y que van a estar conectados con grandes servidores dotados ya de computación cuántica y por lo tanto con una capacidad de gestión de datos que hoy nos parece realmente inconcebible. Pero eso ya está en las puertas. ¿Cómo todo eso va a cambiar nuestra vida? ¿Va a sobrevivir la dignidad humana a todos esos retos? Sencillamente no lo sabemos. Lo importante es que veamos venir los cambios para ir tomando decisiones a tiempo. Que no nos desborde la realidad. Que seamos capaces de dirigir nuestra vida y de crear nuestras sociedades.